... Tal cual les anunciamos, compartimos las recomendaciones para salir de casa. Las tiene Roberto Riolfo. Bienvenido otra vez, Roberto. Bueno, muchísimas gracias. En los adelantos lo decíamos, varias disciplinas para compartir, para que ustedes salgan de su casa. Vamos a comenzar con música, la columna del día de hoy. Me refiero al gran pianista uruguayo, muy joven, el Juan José Ceballos. Y aquí compartimos el primer convite de esta noche. El pianista uruguayo, Juan José Ceballos, presenta su cuarta temporada consecutiva de recitales como solista, con un repertorio diferente al de los recitales pianísticos tradicionales. Aborda la música clásica contemporánea, en algunos casos en primera audición, así como obras clásicas del repertorio europeo y latinoamericano. El ciclo propone también dentro del repertorio música de compositores actuales celebrados en otros países, obras representativas del minimalismo, música de cine y de raíz folclórica. Los conciertos, domingo 11 de septiembre, danzas, domingo 9 de octubre, clásicos de Argentina y Uruguay. Domingo 13 de noviembre, Eric Satie, Ian Tiersen y Ludovico Einaudi. Y el domingo 11 de diciembre, Astor Piazzolla. La tercera temporada consecutiva en la que el pianista se presenta como solista en la sala del Mira Agustini. Será este domingo 11 de septiembre, el primer concierto a las 20 horas, Teatro Solís, duración aproximada 60 minutos, las entradas cuestan 400 pesos, en venta por tiquantel y en boleterías del teatro todos los días de 15 a 19 horas. Los días de función permanece abierta hasta el horario de comienzo de la misma. Vale la pena aclarar que estamos escuchando eco de Facundo Fernández, un músico uruguayo y por supuesto balada para un loco de Astor Piazzolla. ¿Cómo andan para el esotérico, se los decía hoy? Nos encanta. ¿Sí? Sí. Ella responde por mí. Está bien, sí, ya veo, sí, están muy empastados ustedes. ¿Te gusta? Vamos a compartir una propuesta integral al respecto que se va a estar dando en el castillo. Pita Milio es mucho más allá del esotérico. Es una propuesta integral también de suspenso. Lo vemos. El castillo Pita Milio vuelve a presentar durante un fin de semana una propuesta inmersiva, esta vez dirigida a todos aquellos que les interesa, tienen curiosidad o les intrigan los fenómenos paranormales, los ovnis o las prácticas de brujería y esoterismo. La propuesta se llama Experiencia Universo Desconocido. La experiencia plantea al visitante la posibilidad de encontrarse con especialistas en las diferentes áreas mencionadas y no puede faltar la charla sobre alquimia en un castillo alquimista como el de Pitamiglio. Además de estos encuentros y de varias experiencias sensoriales, la visita se completa con una exposición especial, el Museo Embrujado, que muestra la colección del investigador Gustavo Farías de más de 50 objetos procedentes de rituales o vinculados a actividades de brujería o paranormales. En definitiva, Experiencia Universo Desconocido es una cita con el más allá, aquí, ahora, una puerta a otras realidades y como dicen los promotores del encuentro, si tienes miedo a entrar, no vengas. Experiencia Universo Desconocido 10 y 11 de septiembre, doble horario de 12 a 16 horas y de 16 a 20 horas, entradas 400 pesos, venta de entradas en el castillo y red tickets, información al teléfono 2713 5915 o al WhatsApp 096 205 734. Ahora saltamos al mundo operístico, pero en este caso un título muy raidero, incluso más, está recomendado para toda la familia, Il Campanello. Compartiremos un poco de la trama. La historia tiene lugar en la ciudad de Nápoles a principios del siglo XIX, donde Aníbal Epistacho... Es el personaje que represento y es un viejo consagrado y reconocido... ¿En el baño o dónde está? Por allá, viejo, por allá. Es un reconocido boticario de la época. Un viejo farmacéutico se acaba de casar con la joven Serafina. Enrico, un joven enamorado de Serafina, constantemente interrumpe la noche de bodas mostrándose con diversos disfraces y llamando a pistacho a su farmacia. Es un joven encantador, primo de Serafina con quien tuvo un gran amor. El objetivo de él en esta ópera es hacerle la vida imposible a don Aníbal. La llamada es mediante una campana nocturna pidiendo al desafortunado novio una serie de recetas disparatadas. Dialogamos con el director del Coro del Sodre, que va a estar allí presente en el escenario. Una actuación bastante importante, sobre todo en la parte del casamiento de los protagonistas. Hablamos con Esteban Luis, para ver de qué se trata, por dónde va a ir esta ópera del Campanelo. Es una ópera más acotada, tiene una hora y poquito de duración, y es sumamente divertida. Y nos pareció importante poder hacer este título justamente para también acercar la ópera al público, acercar la ópera a la gente joven, desmitificar un poco, descontracturar un poco, porque ya te digo, es una comedia de enredos hilarante que se pasa volando. Y bueno, estamos realmente muy contentos porque además es producción nacional, todo lo que se va a ver en el escenario es realmente hermoso y es todo producido acá en los talleres del teatro. Algo bastante inusual es que se contrata a alguien del ámbito del teatro, si bien la ópera es teatro cantado, pero generalmente hay directores escénicos de ópera. En este caso se contrata a Juan Sarabí, Juancho Sarabí, en el ámbito del teatro, para fortalecer lo que es la actuación, porque como es tan reidero y para todo público, se hizo un campié en eso. Escuchemos a Esteban Luis al respecto. Convocamos a Sarabí porque realmente es un actor fantástico, es un director de teatro muy bueno y que también tiene una beta muy musical. Ha participado en zarzuela, en óperas, en operetas y nos parecía muy interesante dar la posibilidad de que él se presentara acá también con nosotros y está haciendo un trabajo magnífico. Es un erudito también, un conocedor de lo que es la ópera y ese lenguaje que es tan específico, pero también es un gran actor y un gran actor con una faceta de humor muy importante. Entonces, en esto de lo que es el armado de la ópera, de esta ópera cómica, le está dando una gran fescura, mucho movimiento en escena a los solistas, al coro. Realmente estamos muy contentos con él. Vemos los detalles en la siguiente placa. El campanero, 18 de septiembre, perdón, ahora 20 horas, es el horario, duración 60 minutos. El precio de las entradas va en un rango de 220 a 1.450 pesos. Es en la sala Eduardo Fabini, la sala grande del Auditorio del Sodre. La próxima propuesta no es en Montevideo. Atento, San José. Los Josefinos van a estar recibiendo también en otro hecho inusual a la Comedia Nacional. Comedia Nacional, que corresponde, está bajo la égida de la Intendencia Capitalina de Montevideo, pero hace un estreno justamente en el departamento de San José, en la capital, en el Teatro Macho. Vemos de qué se trata. La Comedia Nacional estrenará la versión 2022 de la obra Esperando la carroza en el Teatro Macho de San José. Esperando la carroza fue escrita por Jacobo Laksner, especialista, en un estilo de teatro de humor costumbrista característico del Río de la Plata denominado Grotesco Criollo. La versión cinematográfica tiene a la actriz china Zorrilla en el personaje de Elvira y su interpretación fue aclamada tanto en Uruguay como en Argentina siendo parte de la cultura popular. Nos cortaron el agua esta mañana. Menos mal que la charlatana de al lado me imiten todo. Yo hago puchero, ellos de puchero. Yo hago ravioles, ellos de ravioles. Hay que mirar. El director de la Comedia Nacional, Gabriela Calderón, destacó que el estreno se concreta en el interior. Es muy importante y recordó también que se cumple en 60 años el estreno original de la obra de Jacobo Laksner realizado en 1962. Comedia Nacional, compañía de la Comuna Capitalina, presenta Esperando la carroza, funciones viernes 9 y sábado 10 de septiembre, horario 21 horas. La entrada será gratuita. Las invitaciones se retiran en la boletería del teatro de 9 a 15 horas. Ahora cerramos con cine. Les invito a ver cine para celebrar justamente un aniversario. ¿De qué se trata? Coral Cine y la Fundación Mario Benedetti tienen el agrado de invitarle a la Van Premier Benedetti 60 años con luz para celebrar el aniversario justamente del nacimiento de este gran escritor uruguayo que, bueno, el próximo miércoles 14 de septiembre sería su cumpleaños. Se nació en el año 1920 en la ciudad de Paso de los Toros en el departamento de Tacuarembó. Vamos a compartir una pequeña estrofa de uno de sus grandes poemas allí acompañado en aquel entonces en ese espectáculo con Biglietti en el escenario. Lo vemos. Señor que no me mira mire un poco yo tengo una pobreza para usted limpia, nuevita bien desinfectada vale 40 se la doy por 10 Señor que no me encuentra busque un poco mueva la mano desarrime el pie busquen su suerte en todos los rincones piensen las muchas cosas que no fue bichito guapo el hornero trabajador como un pión no necesita dinero y a más y a más vamos a compartir los detalles en la siguiente placa en esta última placa allí tenemos entonces a Ban Première miércoles 14 de septiembre hora 19 y 30 en el Teatro Solís en la sala principal hay que confirmar asistencia al mail todo junto luzmarioenelsolís arroba gmail.com muchas más cosas por supuesto hay para hacer pero quisimos por lo menos compartir algunas cosas como disparador y estuvo variadísimo Robert muchas gracias por las recomendaciones un placer un fin de semana linda cartelera